...esas paradojas que tiene nuestro nomenclator ciudadano. El abrazo grandote para Gerardo Sotelo y para toda la directiva de Central, por supuesto. Que son los que le dan acogida a esta queridísima comparsa que se llama La Tanguy, que viene muy bien trabajada también. Y quiero hacer una aclaración con respecto a la magia, que nosotros hacíamos referencia a Silvia Guirregaray como la chica de blanco, en realidad no era ella. Ella creo que era Noelia Gularte, además, la vedeta. Pero tuvimos oportunidad de verlo en la última y bien allí vimos lo que era impresionante, el trabajo del vestuario que tenía Silvia Guirregaray, la hermana del Vasco a Guirregaray, reina de la Escuela de Zamba Raffla. Y se nos viene La Tangó, Coco. Y vienen haciendo una defensa de la comparsa tradicional. También un grupo de chicas, después de las banderas, bailando un afro. Sus directores responsables, Hernán Penedo y Atecardo Barreiro, el jefe de cuerda, Leonardo Valdriz. Las vedettes son las conocidísimas, Ana Rivero y Vilma Acosta. Fabrizio Nistal, el bailarín. La mamá vieja, Nancy Russo, el gramillero Raúl Fernández. Como escogero viene Mario Mautone, las coreografías son de Beto Barreiro y de Natalia Barreiro. El diseño y la realización del vestuario de Cristina Fontán. El maquillaje de Alison Lacueva. Bueno, yo dije Beto Barreiro, Edgardo Barreiro dice acá en realidad. No me canso de agradecer una preciosa camiseta que me regaló la gente de La Tangó hace como tres años y que todavía la tengo. Después no se renovó el presente, pero buenísima. Me acuerdo que nos regalaron una con el nombre de cada uno de nosotros. Es verdad, es verdad. Esos colores lindos que trae el violeta y el amarillo. Son dos colores que combinan. Muy lindo, ¿eh? La verdad. Nos metemos en el corazón de La Tangó, señores, para que ustedes lo disfruten a través de PTV, a través de la tele y de Televisión Nacional, Canal 5 para todo el país y para todo el mundo, La Tangó en Imágenes. 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 La Tangó en Imágenes.